La Fiscalía Desconcentrada de Investigación en Benito Juárez ejerció acción penal contra una persona por el delito de robo a negocio con violencia. Además presentará otra ante un juez de control por su probable participación en un asalto cometido a un restaurante. El primer hecho ocurrió el 12 de julio a las 2 horas con 30 minutos cuando el imputado de 39 años llegó a una tienda de conveniencia y con violencia física y moral desapoderó a la cajera del dinero producto de las ventas. El individuo fue detenido y puesto a disposición de la representación social. Tras la audiencia inicial quedó vinculado a proceso con la medida cautelar de prisión preventiva justificada y fue ingresado a un reclusorio en espera de que concluya el plazo fijado para la investigación complementaria. Cabe mencionar que podría ser sancionado con hasta 8 años de prisión. Por otra parte, el representante social integra un expediente por el delito de robo a negocio con violencia cometido el día de ayer a las 18 horas en una taquería localizada en la colonia Narvarte a la que un hombre de 42 años entró y amagó con un desarmador a un empleado para quitarle dinero. El individuo intentó darse a la fuga, pero fue detenido por policías de la Secretaría de Seguridad Pública. Mediante dictámenes periciales y trabajos en campo y gabinete de la Policía de Investigación, la dependencia buscará que sea vinculado a proceso una vez que concluya el plazo constitucional para presentarlo ante un juez de control. Cabe mencionar que este imputado cuenta con cuatro ingresos al reclusorio en los años 2006, 2007, 2008 y 2012 por los delitos de robo y violencia familiar. La pena que podría enfrentar por este evento es de hasta 8 años en prisión. Gracias. 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 Gracias.